Mueva, 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 mueva Mueva chiquita, mueva, mueva Música Si te quieres ir del pegado, apartarme a un costado Ay, tienes la vuelta, solo un vártate No quiero tu peina que quema, ese fuego ardió la madera Y es que no necesito tu compasión Ay, cariño, ya no juegues conmigo Ay, amor, yo le quemo al dolor Ay, cariño, ya no juegues conmigo Ay, amor, soy un hombre con valor Si te duele verme llorando, no te triste porque me llanto Hoy el tiempo de herida ya cerrará Y seré tan feliz, mi cielo, amaré con todo de nuevo Y no sé si tu nombre yo recordaré Ay, cariño, ya no juegues conmigo Ay, amor, soy un hombre con valor Ay, cariño, ya no juegues conmigo Ay, amor, soy un hombre con valor Ay, cariño, ya no juegues conmigo Ay, amor, yo le quemo al dolor Ay, cariño, ya no juegues conmigo